Sentado. Allá. Allá, ahí viene otro. Soy el puto amo. Muy buenas. ¿Qué hay? Estamos aquí en lo que sería Critical Ops. Un juego que me pidieron que pruebe. Este sujeto. Y bueno, miren. Voy a darles una súper resumida... ¿Cómo sería? Crítica, podría ser, del juego. O reseña, como quieran llamarlo. Si les gusta lo que sería... Uy, no me voy a ver un vídeo ahora. Si les gusta lo que sería... El Counter Strike, si son de mi época y les gusta ese tipo de juegos, pues este es su juego. La verdad que es súper sencillo. Como pueden ver, dentro de los ajustes, pues tienen todo lo que serían los ajustes, obviamente, ¿no? Pueden calibrar todo desde aquí. Y, este... Pueden, si quieren, bajarle los FPS. Y a mí, la verdad, que con 60 me va bien. Aquí tienen, como pueden ver, no es... O sea, no hay Pay to Win que valga aquí. Porque todo está desbloqueado. O sea, que lo único que pueden ir desbloqueando, si ustedes quieren, es... O ir comprando, sería lo que son este... Como sería... Camuflajes, ¿no? Como pueden ver. Cuando recién empiezas a tragar en un cofre, pues a mí me dieron este camuflaje en el cofre. Como ven, aquí en la tienda, pues hay paquetes. Pero estos paquetes traen, como les digo, camuflajes. No traen... Este... Armas ni nada, por el estilo. O sea, que estamos en igualdad de condiciones. Entonces, aquí, si quieren, se pueden poner de anfitrión, como pueden ver. Y crear una partida. O pueden darle, este... A lo que sería partida rápida. Como ven, hay demolición. Que vendría a ser el... De plantar la bomba y tal, ¿no? Los terroristas plantan y... Y los counter tratan de defender. Y luego duro por aquí, porque es donde nos vamos a meter ahora. Otra cosa que decirles del juego. Es que... Obviamente necesitar una buena conexión. Es un shooter. En tiempo real. A tope. Así que... Si ustedes ven que... Que yo voy mal. Es porque yo tengo muy mala conexión. Es más, siempre tengo el ping más elevado de la partida. Que, por cierto, marca el ping. Eso es lo bueno. Puedes... Al menos sabes que no eres manco. Sino que tienes lag. Este... Y bueno, no mucho más que decir. Te van saliendo misiones diarias. Si las haces, vas consiguiendo monedas. Y... Poco más que eso. La verdad que es un juego bastante básico. No pesa casi nada. Pesa creo que un cuarto de giga. Algo así. Eh... Nos vamos a meter de counter. Y vamos a ver... Eh... Bueno, de momento estamos de espectador. Ahí entramos, ¿no? Entonces vamos a entrar a fósiles de asalto. Vamos a entrar con ese. Perfecto. Y como pueden ver. Por ahí lo que a mí mucho no me gusta. Es que tiene muy junto el botón para disparar. Entonces a veces... Eh... Y que no tiene... Obviamente yo no sé si este juego será viejo o nuevo. Pero no tiene lo que sería la nueva era. Por así decirlo. De autodisparo. Que es como estamos viendo todos los shooters. Ahora en Android vienen con... Joder. Me metí ahí en la boca del lobo. Este... Todos los shooters ya vienen con autodisparo. Porque claro. Es bastante difícil... Eh... Ir caminando. También que miren. Si ustedes apretan el botón y mueven. Pues pueden disparar mientras... Mientras mueven. Pero aún así es bastante complicado. Se torna bastante difícil... Este... Apuntar y disparar. Joder. ¿Dónde está este sujeto? Como pueden ver... Eh... No tiene lo que vendría a ser mira. Joder. Me guía ahí por el mamá. Casi me cuchilla el cabrón. No. No. No lo puedo creer. Sí. Es muy muy enredo la verdad. Este... Pero bueno. En teoría se puede jugar con par. Así que sí. De última tienen un mando... Pues no sé yo. El único que he usado es un mando de PlayStation 4 en Android. Así que tal vez... Ni un tiro le dio. Ni uno. Ahí está. Coma cabrón. A ver qué tenemos por aquí. Eh... Como les digo. Hay días en lo que la conexión... O sea, me lo estuve probando desde el primer momento que me lo recomendaron. Lo descargué al momento. Y hay días en lo que... O momentos en lo que la conexión me va genial. ¿No? Entonces cuando te va genial, pues... ¿Dónde está? Está abajo. Cuando la conexión te va bien, pues genial. Porque de verdad va muy fluido. Lo que vendría a ser el francodirador, que es lo que a mí me gusta usar. Mata de un disparo al momento. Mata de un disparo al momento. Joder. Bueno, ese es el pro ahí, saltó disparando. Este, como pueden ver luego, las texturas del juego son geniales. O sea, las armas se ven súper reales. Este, los skins de visual de las armas, pues también están muy bien. Aquí. Bueno, entré y ganamos, porque soy el puto amo. A ver que cómo me fue. Uno de tres, malísimo. Pero como pueden ver, tengo el ping más alto de la partida, para variar. Vamos a jugar otro más, porque ya que las partidas son súper cortas, a ver si podemos mostrar un poco más. Aquí tienen el chat para poder hablar, que bueno, por ahí... Este, es medio incómodo, salvo que esté en el modo espectador. Pueden saltar, como pueden ver, y pueden agacharse. Y poco más que eso. O sea, como les digo, es un juego súper básico en el sentido... Joder, ando ahí disparando solo. Miren, aquí pueden robar el arma, que esto de robar el arma, no sé, a mí como que hay veces que no me... No sé, lo toco y no... Porque ese es el de recargar. Había una opción de robar arma automático, creo, o algo así, la quité y debe ser por eso que... Porque la opción para cuando tú ibas caminando, te aparecía ahí para... Fue, me lo durmieron. Tengo una otra así, justo... Justo entre que lo vi y todo me... Me clavo bien clavado el cuchillo. Bueno, como les digo, para echarse unas partidas, o de último echarse unas partidas con amigos, el juego no pesa nada. Así que la verdad que está bastante bueno. No creo que lo deje, sinceramente, porque como les digo, primero que me parece medio complicado... Disparar, por ahí ven, si quiero disparar de a toques como para que se me haga un poco más sencillo... Pues no, porque se ve que hay gente que... O no sé si estará jugando con mando, o directamente, pues le da... Al botón de disparar así, indiscriminadamente, y mata. Ahora vamos a ver si me puedo poner un... Joder, claro, es que sí. Ahí está, ven, si vos le das al botón de disparar así, indiscriminadamente... Pues, joder... Eh, definitivamente matás a alguien, ¿no? Obviamente también está el tema de que... Como todo juego así de este estilo, pues... Si estás, eh... No sé, aquí hay campers a morir. Por ahí tú vas así como... ¡Ah! Y chabones mentirosos, que te matan así. ¿Cómo carajo haces eso? ¿Cómo nadie lo ve? Vamos a ver si nos podemos poner un francotirador. Ese ya lo probé, vamos a probar este, a ver qué tal. Se ve medio viejo. Y bueno, el francotirador decirle que no es como para... El francotirador es como más para... ¡Uey! Le pegué, ¿qué fue eso? El francotirador es como más para... Para campear, diría yo, porque... Joder. Ese sujeto es medio extraño. Wow, se me llevó a los tres con cuchillos, sí. Sinceramente no sé si habrá gente con alguno que otro truco raro aquí. No lo sé, no quiero... Sí, debe ser, ¿eh? Debe ser. No quiero prejuzgar, pero convengamos que... Ese sujeto que se está matando todos con cuchillo... No sé. A mí me despierta cierta intriga. A ver, bueno, vamos a jugar un poquito más y ya lo vamos a dejar, porque la verdad que... Habiendo así sujetos que te matan de la nada con cuchillos... Como pueden ver, hay uno que está campeando a tope. Este lo acaban de matar acá. Ah, pero por ahí no se ve, entonces ¿para dónde? Bueno, la pistola por ahí como no tiene tanto retroceso, no es tan difícil. Joder, había una campeando ahí, mirá, y no lo vi. Vi el puntito rojo tarde. Pero bueno, resumiendo, como les digo, es bastante entretenido. Diría yo, el juego este. Como si se quieren echar unas partidas con algún amigo o algo. Bien les va a venir. ¡Ah! ¡Qué chafalo, güey! Me voy a quitar ese francotirador, porque soy muy malo. Vamos a ponernos esta que estaba chula. Este es el que me dieron el skin. Así que, bueno, un poco más. Vamos a esperar a que esta partida termine, como para... A ver qué pasa por aquí. El juego reacciona bastante bien. Siempre y cuando tengan buena conexión, no van a tener problemas. Aquí estaba atrás mío, lo mataron. Cabrón. Sentado. Allá, ahí viene otro. ¡Soy el puto amo! Oh, ellos están todos con cuchillos. Concha, me asusté. Este tiene una escopeta. Debe ser que no se ven tan buenos con cuchillos. Debe ser que esas veces que me mataron, me mataron porque soy un puto manco. A ver, ¿dónde están? A ver acá. Algo está ocurriendo por aquí, seguramente. ¿Qué está pasando acá? Joder, es que ese loco del cuchillo aparece de la nada. ¿Qué carajos? Se mueve súper rápido. A ver, ¿qué ocurre por ahí? Tal vez no, cabrón. Bueno, ven como que la mira se te va un poquito. Está bastante... Bastante como que a veces el retroceso ese se pone complicado. Fuh, lo sentó. ¿Cuánto vamos de grabación ya? Como 10 minutos, ¿no? Ya debe ir dejándolo. Ahí va. ¡Espara, cabrón! El zorro se ha ido. ¿Todos se van? Vamos a ver aquí. Joder. Me pegó un susto. A ver. Acá hay alguien ahí. Ya vamos, ya vamos. Le estoy ahí agarrando la mano. Acá si querés disparar de forma controlada como para aportarle a la cara, pues es imposible. Ya está. Me devuelve a la madre. Tendría que probar eso de los cuchillos, ¿eh? Porque están a tope con los cuchillos. Vamos, si nos mantenemos todos juntitos ahí, estilo operativo comando, quedan 30 segundos. Por ahí una granadita no vendría nada mal. Es tan básico el juego que, concha. Que ni granadas tienen. Puta, me los están cagando todos. Fah, encuentro uno. Pero bueno, vamos a ir dejando por ahí el gameplay. Quedan nada. 6 segunditos. Vamos a ver si por lo menos puede salir positivo. Ahí. A ver, los últimos segundos. Los últimos segundos. Mata uno. Ahí está. Ahí aparece uno. No. Bueno, salí 11-12. No. Ni positivo ni nada. Entonces, bueno, aquí lo vamos a dar por atrás. Cuando me dé la opción. Y salir de la partida. Así que bueno, poco más. Lo voy a borrar, seguramente. Porque a no ser de que por ahí me quede como para jugar una que otra partida con el sujeto que me lo pasó. Estaría bueno jugar una partida. Pero bueno, recomendable. Si tienen mala conexión, pues no. Pero es un juego bastante liviano. Y eso debe ser lo bueno que tiene, ¿no? Bastante liviano. Buenas texturas. Y la verdad que seguramente, si bien se van a llevar una que otra cabreada por los campers y la mala conexión. Pues pueden pasar un buen rato. Así que bueno, esto ha sido todo. Y este video tiene mi apoyo. Y lo recomiendo al 100%. Hasta luego. Los dejo en el panda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!